Nosotros salvamos a Carlos, el pillo te tiene que salvar a ti y obligarlo wey, neta obligarlo Pero te digo que pasa, es jugárnosla wey El día de hoy en la casa de los famosos, Bebechita le confiesa a Sophie que no la salvará Ya que a Robbie se le ha ocurrido una idea para sacar a Cristina o alguno de tierra Y es que el plan es salvar a Carlos esta noche para que ella le diga a Lupillo que tiene un compromiso Y debe de pedirle a su público que la salven, ya que él se encargó de ponerla ahí Y que si la deja ahí, pues Lupillo Rivera quedará expuesto al ver como supuestamente una persona que era un padre para ella No le importó dejarla ahí, ponerla ahí y estar expuesta a que la elimine De este modo estarán salvándola porque Lupillo pediría votos para ella por toda su gente Como puedes ver, Bebechita no es bastante lista Es evidente que si hoy salvan a Carlos, la primera persona en irse va a ser Sophie Porque Cristina de momento está generando bastante contenido y la gente la está queriendo ahora El cuarto tierra, como sabes, pues es muy apreciado Ariana de hecho es de las más queridas en ese cuarto Ya que ha sido bastante cortés, firme y con clase poner en su lugar a todos Y literalmente pues Sophie como la ratoncita que es, la sacarán Le dolerá por un lado a Robby ver que la pudieron salvar y prefirió que le sacaran a esta Después le darán condena a Robby y a Bebechita por exponer a su amiga Y como puedes ver, de momento creen que este es el plan perfecto para ellos Para de este modo poder hacer algo en contra del cuarto tierra, sacar a Cristina Veremos realmente si toman esa decisión, exponer a Sophie y ver el resultado final el día de mañana Como quiera, dale Sophie o Carlos el día de mañana Ya que su decisión tendrá que poner factura en la casa Y el público no es como que digan, vamos a apoyar a Bebechita Todo lo contrario, apoyarán a tierra y le darán condena Bueno, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video